Riqueza Pama Poder Encontré lo que este mundo tiene que ofrecer ¡Divérense! ¡Azuéñense del mal! ¡Mi tesoro! ¡El de quien lo encuentre! ¿Entonces qué dices? ¿Estás conmigo? Motín ¿Por qué alguien querría ser un pirata? Porque es lo mejor que existe El viento cuidándote Aires salado Tu fiel tripulación a tu lado ¡Están listas! ¿Y eso qué? Nuestra bandera pirata Digna de la tripulación sombrero de paja Nos dirigimos a la gran ruta Un peligroso trecho del océano Con enormes islas Y peligrosos piratas Y ahí encontraremos el One Piece Hemos hecho enemigos a donde sea que vamos Cañón parte ¡Parte! ¡La cubierta! Se están cazando Debemos irnos ya Te salvé el culo ¿Qué? Yo te salvé el culo Una disculpa Son tantos Este grupo Nuestra tripulación Puede con lo que sea Tendré la cortesía De asesinarlos a todos juntos Eres mi capital Desde ahora Hasta el fin Voy a hacerte pedazos Porque nadie Se mete Con mis amigos No sé por qué te sientes especial Soy Monkey D. Luffy Y yo voy a ser rey de los piratas No sabía que había tantos piratas Es terrible Qué loco, ¿no? ¿Dónde está mi cara? Yo voy a ser rey de los piratas Y yo voy a ser rey de los piratas Gracias por ver el video.